Siento en el alma unas ganas y ventas de llorar Tú me haces cantar y cuero decirte lo jamás Yo quiero hacerte con mi lágrima y un collar De serla, déjame dar Porque hoy que te perdí queriéndote olvidar Ya puedo más decir que es un delincuente Un delincuente soy Lo quiero hacer Con mis lágrimas un collar que te da De serla, déjame llorar De serla, déjame llorar De serla, déjame llorar De serla, déjame llorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!